Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Quiero un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la niña se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Mi fe está en la vida y en toda la agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir sin ti Yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, lo que estaremos juntos desde el mar Y de tu mano podré caminar Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada de y te volveré Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mar y de tu mano podré caminar! Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y se quento todos con la piel y amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré ¡Suscríbete al canal! juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. ¡Gracias!